... Saludos, bienvenidos a la segunda edición de las noticias de TG7. Gracias señores por su compañía en este espacio informativo que como es habitual comenzamos con titulares. Ya está abierto el plazo de inscripción para el curso 2014-2015 en las escuelas infantiles municipales. El mes de marzo será para el ciclo de 3 a 6 años y el de abril para los niños de 0 a 3. Este año habrá 474 plazas y como cada curso, las familias más desfavorecidas se podrán beneficiar de bonificaciones de hasta un 75%. El Partido Popular ha denunciado la situación de la ley de dependencia en la provincia de Granada y en la capital. Más de 5.000 expedientes paralizados en toda la provincia que redundan en la atención de los mayores, así como en los puestos de trabajo que están ligados a esta ley. Y el próximo 6 de marzo comienza la edición número 13 del programa Mirando Nosotras. Este año bajo el título interrogante de Marcol, lo mejor para ellas. Varias sesiones de cine que tienen como objetivo ofrecer un espacio de análisis en el ámbito de este arte y su relación con la mujer. La Asociación de Vecinos de Sacromonte Valparaíso ya tiene nuevo espacio para poder reunirse. Unas dependencias ubicadas en la chumbera en las que podrán realizar sus labores asociativas. En el encuentro, los vecinos han expresado su deseo de unir el Sacromonte con el Avellano y el alcalde ha hablado sobre el abandono del plan Albaicín y la resolución judicial sobre el desalojo de las cuevas de San Miguel. El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha comentado la posibilidad de unir a través de un puente el camino de la fuente del Avellano con el barrio del Sacromonte. Una medida que será trasladada al Patronato de la Alhambra y el Generalife. Una petición que viene de los propios vecinos. He dicho que nos hagan esa petición a través de la Junta de Distrito, si es que no la han hecho, y si no, miraremos si ya está hecha, para hacerle traslado de esta petición a la Alhambra, como usted sabe, de esa zona de protección de la Alhambra. Y si pudiese ser, pues lo veríamos y con mucho gusto para darle una enorme movilidad. Estas declaraciones las hacía el alcalde en la visita a los nuevos espacios asociativos para los vecinos de Sacromonte-Valparaíso. Precisamente sobre el plan especial Albaicín-Sacromonte se ha expresado todo resultado. Que la Junta de Andalucía se pronuncie ya de lo que quiere en el Albaicín, y si no le gusta lo que le va presentando el ayuntamiento, pues que no lo diga ella. Lo que no puede ser es que le presentas un plan y te dice, esto no me gusta, o no te contesta, le presenta otro y este tampoco me gusta. Además, a preguntas de los periodistas, la concejal de urbanismo Isabel Nieto ha señalado que están a la espera de recibir las autorizaciones judiciales que ha solicitado para desalojar y sellar ocho cuevas de titularidad municipal en el Cerro de San Miguel, debido al peligro de derrumbe. Estos son agujeros artificiales que se están haciendo y cada vez hay más. Y precisamente porque cada vez hay más, cada vez es más peligroso, porque se ha convertido el monte ese en una especie de queso gruller, que tiene ya una inestabilidad que hace muy peligroso que allí se pueda alojar nadie. Ya está abierto el plazo de inscripción para el curso 2014-2015 de las escuelas infantiles municipales. El mes de marzo será para el ciclo de 3 a 6 años y el de abril para los niños de 0 a 3. Este año habrá 474 plazas y como cada curso, las familias más desfavorecidas se podrán beneficiar de bonificaciones de hasta un 75%. Además, contarán con servicios de aula matinal desde las 7 y media de la mañana, con horario ampliable hasta las 5 de la tarde y con la apertura durante el mes de julio. Desde el día 1 de marzo está abierto el plazo de escolarización en las escuelas infantiles municipales. A través de la Fundación Granada Educa, el Ayuntamiento oferta 474 plazas en las que las familias más desfavorecidas se podrán beneficiar de bonificaciones de hasta un 75%. El Ayuntamiento, a través de la Fundación Granada Educa, pone a disposición de todos los granadinos un año más 474 plazas de educación infantil. Nuestro modelo de educación infantil incluye desde los 0 a los 6 años. Cuatro son las escuelas públicas Luna, Arlequín, Duende y Belén, en las que prima la preocupación por el desarrollo, la integración de los niños y la participación familiar. Estamos ante cuatro escuelas con una larga trayectoria en la ciudad de Granada, donde el crecimiento, el bienestar, el aprendizaje son nuestras señas de identidad. Además, cuentan con servicios especiales, como el aula matinal, una ampliación de horario hasta las 5 de la tarde y la apertura en el mes de julio. Todo sea por dar a las familias la facilidad en la educación de sus hijos. Nuestra tarea fundamental es ayudar y contribuir a que las familias se encuentren en un lugar que les acompañe en el proceso de crianza de sus hijos. La concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento, María Escudero, criticaba esta mañana el abandono que, asegura, sufre la huerta de San Vicente. El Ayuntamiento ya proporcionó más de 18.000 euros para su cuidado y la empresa adjudicataria de la obra se negó, según palabras de Escudero, a realizar las obras por considerar la cantidad como insuficiente. La Edil calificaba de chapuza los trabajos que se están realizando en la huerta. Para cometer, perdonad la expresión, pero una chapuza más de las que se han hecho allí, pues se hizo una adjudicación de un contrato, un contrato de 18.000 euros, que, bueno, de verdad, cualquiera que sepa algo sabe que con eso no hay ni para empezar y que, de hecho, nosotros ya en su momento dijimos que nos parecía que era absolutamente insuficiente y ha pasado lo que tenía que pasar, que la empresa adjudicataria, una vez que se le ha adjudicado el contrato de esos 18.000 y pico de euros, pues ha renunciado. La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, ha querido aclarar esta cuestión. Se han rehabilitado las cubiertas, se han desmontado las tejas y toda la tablazón que había para impermeabilizar y para prevenir para el futuro. Se ha actuado en el exterior porque incluso se han modificado las pendientes para prevenir que el agua de la lluvia vaya hacia la casa. Se ha impermeabilizado el muro exterior para también prevenir esas humedades. Y también los aseos, es decir, llevamos trabajando en la huerta San Vicente todo el año. El Centro de Iniciativas Empresariales ha acogido esta mañana unas jornadas sobre fomento del consumo responsable por parte de las administraciones locales. Organizado por la Diputación Provincial, en el encuentro han participado expertos que han disertado sobre el papel de los ayuntamientos para impulsar, por ejemplo, una agricultura de calidad que prime los canales cortos para su comercialización. Experiencias que tienen todos los ayuntamientos, que tienen todos los municipios, que tienen sus concejales y alcaldes. Y son unas jornadas de consumo responsable en el ámbito de la administración pública y en el ámbito de la contratación pública. El 17% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea supone es de la contratación pública. Por eso creemos que es fundamental que los alcaldes y concejales puedan poner en común estas experiencias, son unas jornadas componentes muy importantes. La Diputación de Granada va a aumentar su aportación a la Orquesta Ciudad de Granada en un 10%. Así lo ha asegurado el presidente del organismo provincial, Sebastián Pérez, quien ha mantenido que este incremento en su aportación anual tiene como objetivo garantizar la supervivencia de uno de los pilares culturales de la ciudad. Y por tanto yo creo que de esa manera podemos tranquilizar a la opinión pública diciendo que la Diputación va a estar cerca de la Orquesta Ciudad de Granada, no solamente para que mantenga el nivel, sino que además podamos seguir en la vanguardia de la cultura musical de Andalucía y de España. Y al mismo tiempo la Diputación consigue llevar la música a cabecera de comarcas, a municipios que nunca han tenido la suerte de disponer de una orquesta de ese nivel, de esa magnitud y que también tienen todo el derecho del mundo, en todas nuestras comarcas, a disfrutar de nuestra orquesta. El próximo 6 de marzo comienza la edición número 13 del programa Mirando Nosotras, este año bajo el título Interrogante de Marcol, Lo mejor para ellas. Varias sesiones de cine que tienen como objetivo ofrecer un espacio de análisis en el ámbito de este arte y su relación con la mujer. Mirando Nosotras apuesta por valorar las aportaciones de las mujeres en la creación cinematográfica. Una programación que comienza el 6 de marzo y termina el 25 de abril. La Filmoteca de Andalucía, la sede de la Alianza Francesa y el Palacio de Condes de Gavia son los lugares elegidos para estas sesiones. El empezar y recoger la evolución que se va produciendo con la presencia de las mujeres cineastas en el cine, manteniendo el ciclo Mirando Nosotras a lo largo de lo que son ya 13 años. Estamos en la treceava edición. Nueve largometrajes y cinco cortometrajes, entre los que se incluyen creaciones parisinas y españolas. En ese momento, que no tuviéramos que celebrar más este tipo de muestras para hacer visible el trabajo de personas que siempre lo han hecho y que ya se hiciera de la misma manera y con la igualdad de oportunidades que han tenido siempre los hombres. Invitar a todos los granadinos y granadinas que vayan, y bueno, todos los visitantes que tengamos, que se pasen por esta muestra, que es desde el día 6 hasta el viernes 25 de abril. Hoy, Mirando Nosotras propone otra forma de hacer cine, en la que la mujer está muy presente. Como saben, el próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Con motivo de esta celebración, la plataforma 8 de marzo, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, han organizado un acto para conmemorar la igualdad de mujeres y hombres y reclamar la retirada de la ley del aborto. Mi pregunta es, pues este año como que... Viene muy importante el manifiesto, porque ahí se recoge el sentir de la plataforma y por lo que luchan las mujeres. Que la ley de salud sexual y reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo, pues eligió en la plataforma que el tema y el lema era derecho al aborto. Nosotros decidimos. Perplejidad es la sensación de los responsables de bienestar social en la Diputación y el Ayuntamiento de Granada ante la evasión de responsabilidades de la Junta de Andalucía en materia de dependencia. Más de 5.000 expedientes paralizados en toda la provincia que redundan en la atención de mayores, así como en los puestos de trabajo que estaban ligados a esta ley. El Partido Popular ha denunciado la situación de la ley de dependencia en la provincia de Granada y en la capital. El concejal de Familia y Bienestar Social en el Ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, ha apuntado que la Junta redujo su atención en 2013 con 226 expedientes de baja y únicamente siete altas, además de tener paralizados 3.583 expedientes. Estamos viendo cómo nos encontramos una paralización absoluta del sistema. Esto que he expuesto es en la ayuda a domicilio municipal, pero podría ser igual en la tramitación de expedientes que piden residencia o que piden estancia diurna o la paga al cuidador. Podría ser lo mismo, porque la paralización es generalizada. La diputada responsable de estos asuntos en la Diputación, Marta Nievas, ha destacado que la Junta tiene alrededor de 5.000 expedientes pendientes de resolución en la provincia y ha criticado el incumplimiento del convenio sobre el pago por adelantado que tendría que dar el Gobierno andaluz a las diputaciones y ayuntamientos. Esta es la realidad que tiene la provincia de Granada y esto es porque la Junta de Andalucía está recortando y además está mintiendo a la provincia de Granada porque el número de usuarios de ayuda a domicilio por la ley de dependencia baja, baja porque la Junta de Andalucía no resuelve los casos. Y por su parte, el Partido Socialista ha comparecido en su sede de Torre de la Pólvora para hablar sobre las partidas de deportes del organismo provincial. Las diputadas socialistas han criticado el reparto realizado por el equipo de Gobierno de estos planes. Se atienden instalaciones de nueva creación. Cuando hay municipios de esta provincia en los que ni tan siquiera tienen instalaciones deportivas en estos momentos lo suficientemente aptas para atender las necesidades de los vecinos. FLECOS es el nombre del primer Festival Internacional de la Lengua, la Cultura y el Ocio que tendrá lugar en el Palacio de Congresos del 3 al 5 de octubre próximos. Se trata de un proyecto promovido por las Escuelas de Español para Extranjeros Granadinas. Dirigido sobre todo a profesores de español, turistas, idiomáticos y universitarios, reunirá durante tres días a expertos en la enseñanza del idioma. En el festival se combinarán actividades académicas con otras culturales y lúdicas. Es que tiende a convertirse en un clásico. Inicialmente el espíritu es que sea un clásico anual. Una referencia del español y de su aprendizaje en Granada, pero también una referencia para la lengua como vehículo universal de intercambio. Van a venir expertos en enseñanza de español de todo el mundo que van a ponerse de acuerdo, a comunicarnos sus nuevas experiencias, a transmitir los nuevos conocimientos, las nuevas metodologías. Y hoy se han entregado en el Colegio Oficial de Médicos de Granada los premios a los trabajos sobre investigación médica. La generación de uretras artificiales, la expresión molecular en la isquemia miocárdica y el comportamiento de la vitamina D han sido los trabajos premiados, premios en los que colabora Caja Granada. Nosotros apostamos por el concepto Granada-Salud como un concepto que va más allá simplemente del tema asistencial. Si Granada tiene que ser un referente, que ya lo ha sido históricamente, pues para todo el entorno, para toda Andalucía y si podemos también para toda España. Esta es la obra social de este siglo, de este momento que nos ha tocado. Apoyar la investigación, apoyar la docencia, apoyar los proyectos que además se refieren a la salud de las personas, me parece que es un elemento importantísimo de nuestra obra social. Hablamos ahora de salud porque existe en Granada un gabinete de bienestar que posee la camilla Nausica, una camilla que además de servir para dar masajes, dispone de varios complementos para lograr la máxima relajación del cliente. Esta camilla única en Granada consiste en... Que trabaja el agua en toda su forma porque lo hace a través del calor. Con lo cual tenemos agua en vapor, en nebulosa, en gota... Y como no podía ser de otra manera, esta camilla se encuentra en un ambiente donde todas las sensaciones son posibles. Con aromaterapia y cromoterapia. Y todo ello le añadimos el sonido que se percibe, más que se oye de una cascada. Todo este ambiente acompañado del masaje llevan al cliente a un estado de descanso absoluto. Jugamos mucho también a la hora del tratamiento con la clienta de lo que son las sombras chinescas. Con lo cual cuando el cliente mira hacia arriba entra en otro mundo diferente que le ayuda si cabe más a relajarse y olvidarse del mundo exterior que en definitiva es lo que pretendemos. Porque cuidar nuestro cuerpo más que un lujo es una necesidad. Resumimos ahora otras noticias en formato más breve. El abogado y expresidente del Sevilla, José María del Nido, ha ingresado a las 8.45 minutos de esta mañana en la cárcel de Sevilla 1. Del Nido fue condenado por un caso de corrupción en Marbella, el denominado Caso Minutas, a siete años de prisión por la Audiencia de Málaga por prevaricación, malversación y fraude. Y el Tribunal Supremo confirmó el fallo en lo esencial, aunque anuló su condena por fraude. Fuentes cercanas a Del Nido aseguran que estaba preparado y calmado para su ingreso en prisión y que se sentía arropado por todo su entorno. La vacuna del papiloma humano debería extenderse también a los hombres. Es lo que defienden los expertos, ya que aseguran que esta vacuna evitaría el desarrollo de carcinomas y supondría el refuerzo de la vacuna femenina. Este virus multiplica por 130 el riesgo de sufrir un tumor de la orofaringe y el 80% de las mujeres sexualmente activas están expuestas a la infección. De esta forma, con la vacunación masculina, se complementaría el efecto protector que ofrecen las mujeres. Actualmente se encuentra en tendencia ascendente el cáncer vulvar y vaginal, que son carcinomas, que están asociados en un 90% a esta infección. Una de cada cinco españolas de más de 15 años, el 22% ha sufrido violencia física o sexual y de las víctimas menos de una quinta parte denunció a la policía la agresión más grave, según un estudio presentado este martes por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la FRA. El 20% reconoció haber recibido bofetadas, empujones, tirones de pelo o puñetazos en alguna ocasión. Este estudio, encargado por España en 2010, es el mayor que se haya elaborado sobre violencia de género en el mundo y expone la amplitud inaceptable del abuso que sufren las europeas, tanto en espacios públicos como privados. El Palacio de Congreso se acoge el sábado 8 de marzo Diluvium. El musical Contra la Pobreza se trata de un espectáculo producido por el colectivo andaluz Estenopan, que fue estrenado el pasado enero en Algeciras, donde llenó dos días el Teatro Florida. Los beneficios que se obtengan de la venta de entradas en Granada irán destinados al colectivo Anaquerando, dedicado a la lucha contra la exclusión social. La escenografía es muy potente, es móvil, donde hay ocho tramoyistas y cuatro atrecistas. Los cambios son 19 cambios de escena al público. Es muy complicado. Hemos dicho siempre que, como cualquier musical realmente, lo que pasa que lo que nos diferencia de un musical es que aquí hay una parte teatral muy importante. Un año y medio de trabajo muy duro y del que todos estamos muy orgullosos. Venimos aquí a Granada con muchísimo entusiasmo. Somos una compañía que mueve de 80 a unas 100 personas. La Sala Zaida de la Fundación Caja Rural de Granada acoge hasta el 5 de abril la exposición 200x200 del fotógrafo argentino Daniel Morcinski. La muestra exhibe imágenes de Borges, Cortázar, Vargas Llosa, Alberti, Saramago o del Ives, que han sido inmortalizados por la cámara de este artista que desvela aspectos peculiares de la personalidad de estos escritores. Daniel Morcinski está considerado como el fotógrafo de los grandes escritores iberoamericanos. Y esta exposición, precisamente, está formada por 200 fotografías, 200 retratos, retratos muy poco convencionales, cada uno singular, cada uno es una historia, ya se podrá ver a partir de hoy y durante un mes en estas salas de la Caja Rural de Granada. Caja Rural de Granada te ofrece la información deportiva. Hablamos ahora de deportes con Pedro Lara. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. ¿Qué vamos a ver ahora en Deportes 7? Hoy vamos a ver dos asuntos importantes. En el que Granada se ha recuperado prácticamente, se puede decir, que está enterando con normalidad Recio. Uno de los problemas del equipo rojiblanco de cara al partido de Villarreal es la cantidad de jugadores que están últimamente en la enfermería. Y Recio que, bueno, parecía que se podía caer, pero finalmente esta mañana entrando con cierta normalidad. En el Villarreal hay una actualidad, una actualidad no sé si buena o mala, pero el caso es que Uche, finalmente, que vio la expulsión el pasado fin de semana contra el Betis, le ha retirado del comité de competición una tarjeta y podrá jugar, finalmente, contra el Granada. El que fuera jugador rojiblanco, podrá estar, si así lo estima Marcelino, en la alineación del conjunto levantino. De eso y de otros asuntos más, vamos a hablar en el diario. Gracias, como siempre, Pedro. Hasta ahora. Con los planes de pensiones Caja Granada, el futuro es un viaje que se disfruta día a día llevando las riendas de tu vida rumbo a un mañana a pensión completa. Y ahora vemos la foto del tiempo, una imagen que nos envía Víctor Martínez desde el Puente Verde. Gracias a Víctor por esta imagen. Ya saben que ustedes también pueden compartir con nosotros sus fotografías a través del tiempo.tg7.granada.org o también a través de Twitter en arrobaelcielodegrana. Vemos ya el pronóstico del tiempo para mañana jueves 6 de marzo. Cielos cada vez más abiertos, aunque continúa nuboso en el norte de Galicia, Cantábrica Oriental, Pirineo, Sistema Ibérico, Alto Ebro y áreas del Estrecho. También algunas nubes en ambos archipiélagos. Una cuña anticiclónica se extiende por buena parte de Europa. Mientras, en el Mediterráneo y Atlántico persisten bajas presiones y frentes asociados a ellas que tan solo afectarán a España de forma tangencial. Tiempo marcado por altas presiones. Cielos despejados con bancos de niebla a primeras horas en áreas del interior y alguna nube en la costa sureste y Cantábrica. En Canarias, nuboso en el norte. Madrugada más fresca y con heladas en altos montañosos. Tarde de dominio del sol en toda la península. Algún intervalo nuboso en Baleares y nubes más compactas al norte y oeste del archipiélago canario. Allí todavía con riesgos de cuatro gotas. Temperaturas en ascenso, las más altas, oscilando los 20-25 grados. Noche despejada, con formación de nieblas y nubes bajas en la cuenca del Segura y en las rías altas gallegas. También puede aparecer niebla en el interior de la península. En Granada, sol absoluto en el interior, pero con intervalos nubosos y alguna bruma en la costa tropical, consecuencia de un constante flujo de levante y sureste. Temperaturas sin grandes cambios. Señores, llega hasta aquí el tiempo de las noticias. Ahora llegan los deportes. A continuación, Granada cofrade con Jorge Martínez, que hoy se ha ido hasta la Casa de Hermandad de la Borriquilla. Las noticias regresan a las 7 de la mañana. Buenas noches y sean felices.